¡Buenas, buenas! ¡Literal! ¡Hola! Oigan, amigos, apenas me estoy enterando que Colombia no fue al Mundial. ¿En serio? Sí, sí, sí. Aquí los flameamos lo que es. Los cancelaron a todos. Por favor, se empataron como 6, 7 partidos seguidos. O sea, es esa basura. Pero no es culpa de los jugadores, güey. No es culpa del director técnico. No es culpa del director técnico. Luego te enteras que es culpa de su esposa. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la esposa con esto, güey? Lo estresó demasiado que simplemente no supo qué hacer. Comentario más machista. No le hizo bien las tortillas, güey. ¿Yo cuándo dije eso? No se la planchó. ¿What the fuck? Cuando el Kevin Falle es más, es culpa de Greica, güey. Pero, ¿sabes qué? Resulta que sí es culpa de la esposa y la esposa dice que no, que es culpa del niño. ¿Qué? Por hijo de puta, man, que estresa la pobre señora. Y luego la señora va y estresa al director técnico. Y el director técnico va y estresa a los jugadores. Y el niño es culpa de la escuela. La escuela me estresa. ¿Ves? Te ganqueo, te ganqueo. Nos mata. Confía, man. Ah, con razón te llevaste botita. ¡Híjole! ¡Qué buen flash! ¡Puta madre, güey! ¿Más? ¿Sí vieron que perdió a Argentina? Es que les ha ido las tres goles, güey, eso les bajó todo el mental. ¿Y quién creen que gana el mundial? El mundial 100% yo no sé. No sé, me parece verga. Alemania, güey, yo también voy por Alemania. Alemania es muy god. Pero te digo algo, Francia lo veo bien poderoso. A Francia le veo poderoso, güey. No, me cae como el Horto Mbappé, güey. Ese es su papel, man. Ser el villano que lo gana todo, ¿entiendes? Es una mierda, güey. El Kevin es su personaje. Para él todos vivimos en una película, güey. Y yo soy el director, dice el Kevin. Man, si yo fuera el director, haría una final Portugal contra Argentina. Y en ese partido, choquen Messi y Cristiano Ronaldo y se mueran. Se mueran abrazados, sería muy god. Y hagan dos copas del mundo, ¿no? Una para Portugal y otra para Argentina. Empatados. Empatados, gano el amor. Ay, perder la amistad. ¿Qué? Qué triste. No. Lulú, vámonos de aquí, estás perdido. Sí, huele a caca, güey. Tira, no, se puede. Tú ya vas a subir al nivel 6. Ya me morí. Ay, casi. Lulú, entra, entras, mariposona, alguien. No puedo. No tengo vida, loco. A ver, les canto, les canto. Todo funciona con esa cosa. Pluma, pluma, ¿guey? No. O sea, no, 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 mariposé. No, no me escapé, man. El Choua1-3, qué piró tan horrible, güey. Pero te ganqué, te ayudé, me la pelas. No, sí, me permitiste, brother. Me cagaste la línea. Si te la cagué, ¿por qué vas 6-1? Porque soy God De nada por ayudarte Pero no me estás trolleando, Chile sí está en el Mundial Le toca contra Italia, man Italia ha bajado mucho su nivel Italia ni clasificó, chiquen su puta madre Todos ustedes, man, de verdad Ahora los va a leer su puta madre No, no, no No, no, no Creo que fue esa basura, güey Si lo volteo instant, no te salvo De todos modos Oh, me lo llevé Nice No, perro estúpido Me lleva a la verga No tiene útil eco, güey Se está tanqueando el eco Oh, qué rico le metió a Haruki, güey Ay, pero no lo estampaste El set está en bolsa, güey El set es una mierda Corre, Haruki ¿Cómo que correr? No, me la canceló No, la que te hicieron, huevón No querías correr, ¿no? Las mujeres siempre tienen la razón Parce, pero es que el Joker cree que todos tenemos ese daño ¿Qué es eso? Es la mega build del sucio Ah, pobrecito el set Le di la cojía de su vida, güey Alguien tenía que darse algún día Pero por lo menos cogió, bro ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos, vamos Me da medio Me muero, amiga Ayúdame No Corre, estúpida Le hizo poñoñón Man, ¿están haciendo el varón? ¿Será? Sí, yo no alcanzo, eh Corre, corresen con la matica, güey Sáquelos con la ulti si puede apenas la tenga Ok Entra, entra, entra La ulti, la ulti Ay, se fueron todos a un lado, man What the fuck El flash, el flash, güey No tengo, no tengo No Se fue con ese título, Kibo Ah, sí es cierto Se me olvidó decirles Mi familia viene a Costa Rica Entonces voy a tener unas vacaciones Soy streamer Yo tengo vacaciones cada dos meses Pero tengo una mega noticiota que dar Terminando esta partida, se las digo What? ¿Me desconectó? ¡Uy, no! ¡Cuídenla, cuídenla! ¿Qué? ¡Ah, qué close, amigo! Puto Lo mariposeo, lo mariposeo, lo marizopeo Lo marizopeo Sí, lo marizopeo Buenísimo, amor Mierda, amigo Ay, tengo el tiempo Buena, que boide Ay, él quemó Vamos, vamos, ganemos, ganemos Tanqueo, tanqueo Pégale, güey ¡Pégale! ¡Ah, no la bajamos, güey! Que no la bajamos, güey No tengo tanto EPS No, pero es que Haruki tan es un terrorista con esa build Es verdad Paroli, hacemos ancestral y cerramos esto con broche de oro Ah, está yendo, está yendo, pues Mira, si me roba el dragón, difungla Ya, chingue su puta madre Bien Bien Oh, my God, no logré mandar a nadie a la casita Bien No ganen hasta hacer el dragón y hacer una pentakill ¡Ah! De qué, bol, el cliente no tiene flash, güey No es un campo Por eso está empezando a re, papá Qué grande, yo no te quiero ¿De dónde eres, Balani? Ayer hubo un bombardeo por mi casa A la verdad Ah, no hablemos de eso Me acabo de hacer una kill Y no lo puedo poner en el video Porque Balani está hablando de gente ¡Qué, ya te vas a catar! Mañana ya me voy a catar Uy, cómo se herí No, es en serio Yo mañana voy a ir a Dubai Me dijo que si Quería ser su quinta esposa Y me iba a dar un chingo de dinero Le dije que sí Llega un, güey, de esos Y dice que voy a ser mi quinta esposa A cambio de millones de dólares ¿Lo harías? Sí Ya tiene cinco No lo voy a tener que pelar mucho, güey Vamos, vamos Estoy yendo, estoy yendo ¿Déjalo el fle? Venga, venga, venga Ok, ¿qué hoy? ¿Guaguas? ¡Bien! Muy gordito, pero está bien 10 de 10 A ver, muchachos ¿Será que si yo me armo Hidra El corazón de hierro Y me armo re arruinado ¿Tiría God con Warwick, man? Vamos a probarlo A ver qué tal está ¡Oh! Que se muere, ¿eh? Lo estoy viendo, lo estoy oliendo Se va a montar en el mulo, güey, güey ¡Qué pasó! ¡Uy, güey! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me cagaste la línea Estaba Gucci, güey, güey Ya puse a esa mierda, güey Bueno, bueno, ahora ya Ahorita te vuelvo a gankear aquí en todo Jokercita ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Güey, tiró Ultiland Bueno, ahí se vivió Bueno, güey, bueno ¿Dónde está el Zed? ¡Lo vuelo, lo vuelo! Estoy oliendo hasta mi mierda ¡Ah, no! ¡Qué bueno, qué buena, Anaís! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Bien! Uy, ¿qué hace Kletus, güey, bueno? No tengo ¡Ay, no le vi! ¡Kleotile! ¡Muame, se hace que gusta loco, Kleotile! ¡Huevo, a huevo! ¡Mira, mira, mira! ¡Muame, suavía! ¡Madre! ¡Yim! ¡Qué buen legendario! Ya voy a tener 3.000 de oro ¿Qué te parece? Corazón de hierro, la hidra, re arruinado Y lo demás, ítems tanque Sí, sí, full marra, ¿no? Estoy tratando de llegar ¿Qué digo, Kleotile? Rufus Uy, lo que juega el tío que... ¡Ayude! ¡Hagan algo! ¡Casi me hago pentakine! Tenía dos, que hubo La exilia es lo que pega, qué cara Ah, es que está full a peo Escucha, escucha Lo estoy oliendo, ¿eh? ¡Huela a mierda! ¡El osito! No, Lulú Me lleva la verga Igual te venga, te venga Lo mata, ¿no? ¡Cócalo a la verga! ¡Huela a mierdita! ¡Qué bullying, wey! ¡Huelo a más mierda! Ya limpió el Joker Está carriando el chemo, wey Esta real loco, weón Me voy a poner que es el acel ofrece el Joker ¡No! ¡A pelear, a pelear! Este menú no tiene ulti No van a rendir, weón Ven aquí, fucking piece of shit Más, 201 cargas ¿Cuántas cargas puedo tener con esto? Está medio rotillo, ¿no? Pero voy para allá Uy, llegó el diablo Llegó Satanás, mira ¡Pum, pum, pum! ¡A la verga! ¡La cleta, la cleta! ¡Dale la pinche cleta, la verga! Dicen que esto pasa cada 100 partidas, weón ¡Y dan un deseo! ¡Cállense los cinco! ¡Pidan un deseo! ¡Pidan un deseo! ¡Arremembro, weón! ¡Arremembro, arremembro, weón! ¡Los mamá! ¡Woo! ¡Ibastotinobodyguisteis! Capiténs Hay que hacer eso cuando nos veamos, ¿qué? ¡Dios, da muy bueno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sexo, sexo! ¡Sexo le hicieron! ¡Y el que no está rebrado! ¡Fuera, qué bonito! ¡Uy, qué mordisco tan hijo de puta! ¡Uy, jue de puta! ¡Uy, jue de puta, jue de puta! ¡Lo que pega sí, jue de puta! ¡Uy, no lo puedo creer! ¡Mordisco, mordisco! ¡Qué cae ese huevón! ¡A la verga! ¡Uy, jue de puta! ¡Se murió! ¡No, no! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No, no! ¡Qué van! ¡2, 10, 3, 7, 2, 9, 2, 9! ¡Dime que son Masters Challengers estos de aquí, Joker! ¡El Dead Challengers y el Chilean Master! ¡No, hueón! ¡Pues bueno, bueno! ¡Y si ganamos! ¡Ese güey es Challenger! ¡No, mami! ¡Ese güey es una mierda! No le digo cosas hasta main set, hueón, o sea... ¡Vue el dragón! ¡Ay, el Klerk! ¡Se mamo, se mamo! ¡Yo tengo dúo! ¡No! ¡Chobacano! ¡Vengo sola! ¡Es Joker! ¡Yo sé tu dúo! ¡Es tu momento, Joker! ¡A la verga! ¡Lo está aplicando! ¡Joker, pídele su WhatsApp! ¡Puerta, lo tira! ¡No, me tira! ¡Me da risa! ¡Ay! ¡Me haces reír! ¡Tiene pipilín! ¡Sí! ¡Pero igual se terminó muriendo, güey! ¡Me tiró otra vez! ¡Erga mal! ¡Joker va a matarlos, o sea! ¡Es que está impresionando a la nena! ¡Pero es... es vato! ¡Ah, este! ¡Qué sorpresa! ¡Pero es premio doble, Joker! ¡Es vato! ¡Sí, es vato! ¿Cómo sabes? ¡Pues no dijo que no era! No, dijo que... ¿Qué chica? Si la Kled es Balani, ¿le pide su WhatsApp? Ah, si es mujer, sí. ¿Y luego qué pasaría? Nada, la gosteo. ¿Y qué más? ¿Y qué más tira? Es Kled Balani, ¿no? Le pide su WhatsApp y de repente dice, soy de Colombia, Bogotá. Ah, no, pues ahí sí. ¡Papita! 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 La prendo a pipir. ¡Joker! ¡A la verga! Mirá, ni le pregunto a Balani, porque Balani diría que sí. ¡No! ¡No! Balani es una mujer respetable. Si tú vivieras en Bogotá, Balani, y el mismísimo Joker was here dice, ¿quieres venir pa' mi cantón? Ah, no. ¿Cómo que no? Pues no. ¿Tú sí? Sí. ¡Claro! ¡Papá mi cantón! Me hicieron mierda, ¿eh? No aguanté nada. Así es, gente. Joker se preñó a Balani. ¿Cómo? ¿Ah? Yo ni el pepito he probado. ¿Qué dices? ¡Ya ganen, ya! ¡No, no quiero ganar en gris! Decía así. Bueno, yo ya me adoro porque el Kyo empezó de raro con sus comentarios. Y ya sabemos lo que pasa. ¡Suscríbete al canal!